Lo mejor es lo que sale del corazón, lo que sale del momento, lo que sientes. Yo lo único que siento y lo que quiero es estar toda mi vida contigo. No me falta nada, nunca me ha faltado nada contigo y lo último que quiero hacer antes de dejar este mundo es estar viéndote a ti. Y el Papa les hablaba sobre el matrimonio y sobre la familia. Y decía que tanto el matrimonio como la familia son una obra de arte que hay que comenzar a hacerla desde este momento, el momento de la boda. Y les proponía a modo de ejemplo unos azulejos que les sirvieran de base a fin de poner otros muchos y que se transformara en un verdadero mosaico esta obra de arte que es el matrimonio y la familia. Gracias. 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 Gracias.